Es cierto que todos los fans de Star Wars son vírgenes Luke Skywalker Y Java The Hot También están los de Ghostbusters El muñeco de Malvavisco, no sé si se acuerdan Son para agarrarlas así por atrás Y entonces, wow Mira, también hacen Stormtroopers a escala Submitos, los saludos De un lugar de este pinche planeta Tierra Llamado Anaheim No sé si hueles, tú hueles lo mismo que yo Huele a vírgen Huele a vírgen, sí Estamos en una convención de personas Que tienen más de 50 años Y usan como espaditas Pero hay cosas interesantes Mira, hablando de extraños, velo Pero por ejemplo, eso está bien sensual Ve que sensualidad manejan esos güeyes Ve los, ve los, ve los Ve los, y el otro güey le pone las nalgas En la cara Bueno, vamos a ver qué tal Esto es el escorpión suelto En la Star Wars Celebration Sí Se juntan cada año Todos los fans de Star Wars Los niños Los rucos Y de todo Aquí vienen de todo Las familias y todo Y todo el mundo saca Sus trajes Sus disfraces Unos están sensuales Otros están de pena ajena Pero aquí no discriminamos Yo soy un dios Y yo incluyo a todos Soy un dios incluyente Hay que siempre recordarlo Por eso vamos a ver A qué nos encontramos Aquí me estoy encontrando Muchos robotsitos Mira qué bonitos Es como ver a muchos Legos live action Y un monje franciscano Ve los, ve los, ve los Se ve que están bien cómodos Porque casi ni hace calor Y se ponen sus trajes Todo el día Vamos a agarrar gente Que no tenemos idea De quiénes son Porque hay unos que sí son Muy evidentes Como el Darth Vader Pero aquí está el Rabbit Hey, I'm Jackson From the original comic book From 1977 issue 8 1970, wow O sea, he's a very old character Yeah, yeah, yeah What kind of powers do you have? Uh, I like the kick Because that's why I got the ninja boots Ah, bueno, le metes el pie por el culo Yeah And I'm a smuggler A smuggler Yeah, so I, I, I Took some time with Han Solo Before Chewbacca even Chido tu cotorreo Thank you very much Nice to see you Pues como se pueden dar cuenta Pues solitos se convencen De que la gente conoce Esos pinches personajes Pero en realidad Están bien pendejos Hello, how are you? Great, how are you? Fine, thank you Are you a princess? Oh, a queen Ah, my queen Uy, reina, discúlpeme What kind of queen do you have? Queen of Naboo Then a senator Ah, y where are your súbditos? They're all inside Oh, inside Ah, pues güey ¿Cómo te dejan aquí sola? Mira, también hacen Stormtroopers a escala Stormtroopers zumpalumpas ¿Qué tal es Stormtrooper? Hola, ¿cómo está? Stormtrooper punisher Sí Sí Punisher trooper Punisher trooper Oh, cabrón What kind of powers do you have? I can hit my target Ay, güey Mira, ese es poderoso Dicen que todos los que traen esos trajes son virgenes ¿Eso es cierto? They would be wrong Okay And it's proof I even have kids Ah, güey Pero no son suyos Del calenturiento Por falta How are you? Hi, great What's the name of your name? Uh, my character Her name is Rhea And is your own character She is, yes She is a part of Free Ryloth Oh, right Cham's Resistance, yes Okay, for the people that doesn't know too much about Star Wars What kind of things are these Like a hair or your head They're called Leku And they are basically second brains, I suppose Oh, right Son para agarrarlas así por atrás Y entonces, wow So, it's a second brain Kind of, yeah So, you are very intelligent Exactly Wow Very intelligent Outsmart men Seduce them Then, uh, smoke them in the alley Oh, you seduce men? Indeed What's the best technique for seducing men? Ay, está coqueteando You know, I don't want to spoil my secrets So, I'm not going to tell you that one Okay, perfecto What kind of creature are you? I am a Twi'lek I am a smuggler And this is an original character Oh I don't know if that discrimination in the galaxy But I can stop seeing your head What kind of head do you have? What are those tails? These are Lekus They're sensory organs You feel that Yeah You can fight with that? You can Yeah Yeah? Yeah, watch out Okay Hit me Ay Jejejejeje Que traza? Que onda? Está bien chingo tu personaje Soy bien fan tuya ¿De qué viniste disfrazada? No, pues de tu fan nomás De tu fan Ay, ya huevo Ese es el mejor disfraz del pinche mundo Ve, también están los de Ghostbusters El muñeco de Malvavisco No sé si se acuerdan What kind of Stormtroopers are you? I am a Snowtrooper Bienvenidos a Himalaya Luke Skywalker Y Java de Hot Sí, huevo ¿Qué pasó, Han Solo? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien Qué bueno Hey, tomame la boca aquí con ¿Qué? Con miedo, o no Ah, huevo Is that true that Jedi's are virgin? Yeah, yeah So, the people like you Like, dress like a Jedi You are a virgin too All of us Yep, all of us are Why do you don't like Like, some pleasure Uh, you're just not supposed to Really, really have any pleasure You want to just be very neutral Aburrido Claro que sí Cada madre Bien sabroso Huevo, claro Aquí interrumpiendo En el estuche ¿De qué vienes disfrazado? ¿De pendejo? También ¿Es cierto que todos los fans de Star Wars Son vírgenes? Sí, triste Ah, no No todos, no todos Tristemente dice tu hermano No cuenta tú mismo, güey Ah, no, no, no Me descubrieron Ah, entonces sí, dice ¿Te puedo quitar ese defecto? ¿Cuándo? Golosa Tú arréglate las como puedas, güey Yo ya me voy ¿Es cierto que todos los fans de Star Wars son vírgenes? Sí Todos Todos ¿Con quién vienes? Con mi novia ¿Y no han tenido intimidad? No No me dejan Ah, huevo Solamente juegan jueguitos y ven películas Nada más jugamos con los palitos y tomamos películas Ah, chingada, güey Invítenme A las palitas, güey No, o sea, no, no ¿Qué pasó? Ya me quieres invitar a otras cosas No es fuera de mamada, güey Los Jedi son vírgenes Te lo juro, cabrón ¿Y por qué te ríes, pendejo? Mi bicho cabrón Los Jedi son vírgenes Porque son como monjes Y como que entregan su vida a la fuerza Son como una especie de sacerdotes No, por eso no se deben de casar Por eso Anakin se volvió loquito, güey Por eso visten así también ¿Por qué? Por vírgenes Exactamente, sí Y entonces, pues yo supongo que todos los demás también son Es parte de mi teoría Yo porque soy investigador Yo por eso saco ese tipo de conclusiones Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Te traes a tu niño a la convención? Esta es la pequeña armadura Esta es mi hija ¿Es tu hija? Sí ¿Wow! ¿Y tu hija tiene poderes? No, ella está solo en entrenamiento Para ser en armadura ¿Qué tranza? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo? Acabando de comer Yoda está bien acabado ya Yo me acuerdo cuando estaba chavito Y era todo vivo Sí Hermoso Pues tierno Sí, claro Ya te lo acabaste, míralo Me trata mal la vida, escorpión Sí, así lo trato mal Eso no es tratarse mal, güey Esto es una vida de lujos Ay, vamos a agarrar a los apuñaladas Vente ¿Qué tipo de couple eres? ¿Cómo se hace un robot con un bebé? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en Star Wars Todo lo que puede funcionar En Star Wars Cuando quieres dar a los demás ¿Cómo funciona eso? Muy cuidadoso Muy cuidadoso Ella se hace shock Cada vez en un momento ¿Te disfrutas de eso? Un poco No mames, güey Y se ponen Cada vez Cuando uno piensa que se ponen acá Como creativos Salen otros güeyes Que se ponen más locos Leia Prince Hello And Han Solo And Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi Por ahí va Por ahí va ¿Qué es esto? Salacious B. Crumb No mames Crumb He's the Oh No No ¿Qué pedo? Yeah ¿Y qué le pasó a Han Solo? Yo me acuerdo Cuando no tenías tanta barba Estabas más atlético Pero aquí viene la familia ¿Cómo va el retiro Han Solo? Muy bien, muy bien ¿Por qué te...? Un disparo con una cámara No con una pistola Ah, con razón Pues cada vez te pareces más al diablito Más que a Han Solo Ah, ah Puede ser Vete vao Y me encontré una morra Se la voy a hacer de pedo ¡Gabriela! ¿Qué significa eso? Que soy furra ¿Por qué me estás poniendo el cuerno Con esta madre verde? Míralo Es muy guapo ¿No cuál guapo? Está todo rancio ya Se está echando a perder No, no Todas tienen las orejas bien puestas ¿Y yo qué? Tú también Como tú y yo Están como de goofy Yo estoy ¿Por qué te estás tomando fotos con mi morra? Bonita sonorita Ah, mira, ves Así por eso me tiene conquistada el conejo ¡Ah! ¡Ah! Es que te mantenga A ver con qué te mantiene Con zanahoria Sí, con zanahoria Con caca de conejo Zanahoria, de chuga Que te hagan chingo de conejos Eso has de querer Unos 30 conejitos ¿Tú qué pe... Yo no soy virgen ¿Cómo no vas a ser virgen? Y eso lo puedes ver en televisión No, mames Esa era actuación nada más ¿Pero qué tal? ¿Nivel de actuación? Pues nada, güey Todo se veía oscuro, güey Así la... Por eso era la night vision Y todo movido Y todo blureado Es que sale en MTV, güey No se puede... Digamos que no se puede salir tan... Explícito O explícito Y cuando lo haces explícito Lo censuran Mames ¿Tú crees que la gente se cree que sí cogían en verdad? No En exclusiva, Fernando está drogando en una entrevista Esa actuación Así huele Esa actuación, esa actuación Por favor Dígale que no mames, ¿no? Esa actuación ¿Ya conseguiste o no? ¿Cuántas te agarraste? ¿Actuando? Pues sí, pendejón Como a todos ¡Ay, ajá! ¿Alguna vez has estado con un cosplayer así como... ¿Alguien disfrazado? No, pero sí me gustaría ¿De qué? ¿Tú disfrazada o la otra persona disfrazada? No, la otra persona ¡Ay! Pues así por aquí iba a haber algo Lástima, lástima que así sea mi jeta Si no... Pero el conejo, pues ya lo viste, ¿eh? No, pero por eso te gusta Porque piensas que estoy vestido de luchador Pero no, yo así tengo la cara Me gusta eso de las máscaras y los trajes Mira a esta familia ¡Mira! Cómo se reúnen las familias de Star Wars That's so cute And we adore Is your kid? She is... Yes, her name is Jelly Bean Jelly Bean... No, tuvieron un gargajos de cito And she was a tadpole yesterday She just got her arms and legs Yes, we are an aquatic species Wow... Yes This kind of babies Poops And... I think so Because we're an aquatic species Frogs do We do You're like a frog Yes It's kind of like a frog Yeah, yeah La casa... O sea, todos se conocen las babas de todos Sí No mames, qué asco O sea, indirectamente probaste las babas también de los güeyes Sí Eres muy incluyente también Sí, el huevo And I am a senator And this is a smuggler Smuggler? Ah Yes Eso This is our illicit love child It's a prohibited relationship Yes Very Well, you know, royalty and scoundrels It just works together Ay, una Star Lord Mandalorian Yes Ay, cabrón, no mames Cómo cuando no tienes presupuesto Inventas tus propios personajes, no? Qué lamentable tenerse que poder un personaje Para pasársela bien en la vida Pendejos, no mames How are you? What's up, guys? How's it going? What kind of character are you? So I'm just a Jedi of my own creation Jedi Amber Crombie Jedi, right? Amber Crombie Jedi, exactly Es un papucho Jedi in the Star Wars universes that are virgin Yes, they are, actually What about you? All the Star Wars fans are virgin, too? Uh, no I would hope not He wants to have a disguise like you Yo también me voy a vestir de Jedi también Me voy a vestir de Jedi igual que él Ya se arreó el fervor, ya se puso celoso Ahí te va, eh? Chéquense Hey, there it is He has now his own Jedi version Sex Jedis There you go, Sex Jedis Let's go, brother There you go, brother Oh, my God Yeah Ahora, ahora ves el cestro Ustedes Kiss each other Luke Skywalker en persona Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien No sabía que te ibas a venir por acá No sé Y te hablabas también español Un poquito Un poquito Mucho gusto Mucho gusto Soy tu fan de los VG's Hello, ¿cómo estás? I'm doing good, ¿how are you? Fine, thank you What kind of character are you? I'm Max Rebo Max Rebo What are your powers? I play awesome music Oh, can you play something for me? Así trae ritmo este Thank you very much Oh, you're welcome I can't see your hand Bueno, hasta aquí el escorpión suelto en Espero que les haya gustado esta experiencia religiosa Y que hayan aprendido un poquito más acerca de vírgenes y de jedas y de cosplayers ¡Huyah! Hey ¿Cómo te va? Ay, este es güey son Wow ¿Qué tipo de character eres tú, man? Samurai Vader, baby ¿De Japón? Ajá Samurai Darth Maul Oh, Darth Maul And Vader ¿Y el putado que me diste? ¿Y el putado que me diste? ¿Me diste? ¿Me diste? Oh, sorry, man Casi le meto un chingadazo Thank you very much Bueno, nos vemos Soy el escorpión dorado Síganme en las redes sociales ¡Pelucciones anastretas! ¡Ah!